Bienvenidos y bienvenidas al primero de una serie de podcast promovidos por Biomereur, Invisible Sentinel y el control de calidad en bodega. Tenemos como invitada a Marcia Torres, agradecemos que estés con nosotras Marcia, muy buenos días para ti. Muy buenos días, un placer de estar aquí con ustedes. Contigo abordaremos el tema de la detección de bretanomices bruxelensis en bodega a través de tu experiencia como etnóloga. Yo soy Julieta Arevalo, soy responsable de Invisible Sentinel para la península ibérica. Yo me encuentro en nuestras oficinas centrales en Madrid, desde la sala Pastor y tú te encuentras en Sonoma, en California. Correcto, aquí estoy. Bueno, encantada de presentaros a Marcia. Marcia tiene más de 20 años de experiencia profesional en la elaboración de vinos, es licenciada en ingeniería agrícola, especializada en viticultura y enología por la Universidad Católica de Santiago de Chile. Es chilena, claro, de nacimiento y de corazón, pero también es californiana de adopción. Es enóloga senior de Jackson Family Wines y es la enóloga principal de Matanzas Creek Warning. Marcia, en el centro de Jackson Family Wines has liderado proyectos de investigación para reducir y monitorizar el bretanomices. Uno de esos proyectos lo inicias con Invisible Sentinel. Cuéntanos el origen del proyecto de Inmas de Masí. Claro, un gusto. Mira, partimos con el proyecto debido a que veníamos teniendo problemas de bretanomices que habíamos tratado de atacar y de monitorear con la forma tradicional de hacer cultivos en Petri Dish. El problema de los cultivos de Petri Dish eran dos. Uno, el tiempo que toman recibir los resultados. Tienes que esperar 14 días. Y lo otro es que a veces los resultados, debido al medio, hay colonias que no se desarrollan, pero que están ahí. Sí, entonces, sabíamos, descubrimos en una revista de alimentación que Invisible Sentinel había desarrollado un test para producción de carnes, lo cual nos pareció muy interesante por el punto de vista que era un test de DNA y era un test que te entregaba resultados inmediatamente en el curso de cuatro horas. Entonces, el científico de la compañía, que es Story Abreg, llamó a Invisible Sentinel, nos sentamos a conversar a ver cómo desarrollamos un test, una prueba que nos pudiera dar resultados para que fueran eficientes en producción. Ya, entonces, ¿cómo finalmente evaluaste la solución Periflow en Jackson Family Wise? ¿Cuál fue el medio de evaluación? Mira, nosotros comparamos, primero había que desarrollar el test, ¿cierto? A Invisible Sentinel hablamos con ellos y les pedimos varios objetivos. Uno era de poder detectar bretanomises en forma temprana. Nosotros habíamos hecho plating por petri dish durante la fermentación. Es muy difícil detectar el bread temprano porque, una, no hay suficiente alcohol, hay muchos microorganismos en el medio, hay mucha azúcar. Entonces, les pedimos que lo pudiéramos detectar después de uno drenar y prensar el tanque. De tal manera que hubiera un poco de azúcar residual, si era el caso, pero ya terminaba la fermentación alcohólica. Lo otro era tener un resultado rápido y lo otro que les pedimos era enfocarnos, ya existía el PCR, pero el PCR se enfocaba no en las cantidades pequeñas y nosotros queríamos enfocarnos en lotes que fuéramos a embotellar y cómo reducir el riesgo de que algún vino ya embotellado nos pudiera tener un problema de bretanomises a futuro. Entonces, el enfoque fue a tratar de ser más específico en poblaciones más pequeñas. Ok, ya. Entonces, referente al protocolo proactivo, ¿por qué es mejor controlar el meretanomises en bodega de manera proactiva? Mira, hay un estudio súper bueno que hizo UC Davis, se llama Bretanomises, el costo de bretanomises en la producción de vinos de California y ahí hay tres tipos de bodegas en este estudio. Una que hace un monitoreo con Petri Dish, pero militarizado, todo lo controlan. Y al digo al monitorear es que tú monitoreas frecuentemente. Entonces, cuando tú tienes el monitoreo por Invisible Sentinel, tienes un valor adicional que es que puedes obtener los resultados más rápidos. Al ser proactivo, quiere decir que tú no esperas por el 4-etilfenol y el 4-etil-guayacol que se desarrolle. Porque ahí ya es tarde ya. Si tú tienes vinos ya que tienen 4-etilfenol, los podrías haber parado la producción de 4-etilfenol mucho antes si tienes el control de las poblaciones de bretanomises, si mantienes el bretanomises a raya. Ya. ¿En qué incide esto a la hora de filtrar los vinos? ¿Habría más tendencia en filtrar más con estos métodos preventivos? ¿Más proactivos? ¿Se podría pensar? Se podría pensar que sí, depende de qué método estés ocupando. Por ejemplo, cuando nosotros hacíamos cultivos en Petri Dish, tenías que esperar 14 días, ¿cierto? Esa es una manera de detectar bret. La otra manera es que hacíamos broth culture, cultivo líquido, en la cual tú inyectas PQ marico y precursores para fomentar el bretanomises. Cuando nosotros ocupamos ese método, te da muchos falsos positivos. Entonces, terminas filtrando más, porque le estás inyectando los precursores, después lo pones en una incubadora. Entonces, cualquier bret que haya te va a dar positivo, no necesariamente porque vaya ese bretanomises a estar presente y desarrollarse en la matriz del vino. Entonces, sí se podría decir que sí, dependiendo del método que tú uses. Entonces, al usar el método Invisible Sentinel, que es un método por DNA de subservivo nucleoico, entonces, no es que filtres más en este caso, porque tú obtienes el resultado el mismo día, puedes hacer, al tener el resultado del mismo día, tú previenes llevarlo a barriles. Entonces, si está positivo, más de 50 unidades por ml, tú filtras, si quieres, o más de 100, pero no pierdes tiempo. Entonces, no necesariamente filtras más al ser preventivo, depende del método. Ok. Y, poco, cuéntanos también con qué te encontraste como impedimentos para implementar la tecnología Veriflow. Porque entendemos que Jackson Family Wines es un grupo que actualmente cuenta con 38 bodegas, mayoritariamente en Estados Unidos, pero tenéis varios perfiles de bodegas, algunos más boutique, más grandes, más de volumen. Cuéntanos un poco cómo fue esa transición a la metodología y tecnología Veriflow. Súper buena tu pregunta, porque a pesar de ser una compañía que tiene muchas bodegas, cada enólogo tiene el poder de decidir qué quiere hacer con sus vinos, hay bastante independencia. Eso es muy bueno desde el punto de vista de crear diferentes estilos, pero cuando tú tratas de incorporar un protocolo de detección, teníamos personas reticentes a uno aceptar que tenían bretanomises en un comienzo, y luego otras bodegas que seguían usando el método de cultivo líquido, en el cual tú inyectas los precursores. Y sí, nosotros partimos con un protocolo de acción para determinar, por ejemplo, el 25% de los lotes, tratar de analizarlos antes de que fueran a barriles. Entonces, partimos con las bodegas que entendían que el beneficio de tener Invisible Sentinel. Partimos con dos bodegas, luego tres, luego cuatro, luego cinco. Y para los enólogos, sí, para sobre todo para los solar masters, para los jefes de bodega, que cuando tú trabajas en un lote, esperas 14 días y justo ese lote te da bretanomises, y luego lo has puesto al final de la hilera y lo tienes que volver a sacar, pues a nadie le gusta esa pérdida de tiempo. Entonces, poco a poco se fueron dando cuenta de que sí, es muy efectivo. Genial. Y entonces, ¿cuál dirías tú que es el valor económico de utilizar Veriflow? Mira, mencionaba antes este artículo por la Universidad de UC Davis. Ahí se comparan, como yo te decía, una bodega que es bien militarizada en el control de bread y otra que es minimalista, analiza por aquí, por allá. Y las pérdidas son de millones, porque cuando un lote tiene bread, pierde y desarrolla cuatro etifenol, pierde la fruta. Y generalmente esos lotes individuales pasan a vinos de menor valor económico. Entonces, en vez de vender tu vino al 100% del valor que le asignaste en un comienzo, porque viene de una viña especial, terminas vendiendo, pasándolo a otra marca que tiene un 50% del valor. Esa devaluación es la que nos ayudó a ver cuánto, cuál era el valor económico de empezar con un monitoreo acucioso, marcando los lotes que tenían, monitoreando de seguido. En cada... nosotros, las bodegas, cada dos meses rellenan los vinos o hacen trasiegos. Entonces, cada vez que el vino se toca en el fondo, llevamos una muestra, se lleva una muestra al laboratorio para analizarlo por Invisible Sentinel. Es un monitoreo constante que nos ayuda a no llegar nunca a cuatro etifenol y cuatro etil guayacola, condiciones como teníamos hace 20 años atrás. Y que, en realidad, que te ayuda a la mejora en lo que se relaciona con el tipo de decisiones, ¿no? Tomarlos a tiempo y evitar ciertos problemas y, sobre todo, otros métodos curativos, ¿no? Llegar a tiempo. Pues... ¿Puedo recalcar algo? Sí, por supuesto. Los otros métodos, por ejemplo, son muy baratos, el hacer petri dish o el hacer cultivos líquidos. El problema es que son baratos, entre comillas, porque tienes que tener una persona exclusivamente dedicada a hacer eso todo el tiempo en bodegas grandes. O sea, claro, los insumos son bajos, pero el costo de tener una persona monitoreando solamente bretanomises, luego evaluar todos los días y contar las colonias, es mucho tiempo. El costo de oportunidad de los trabajadores de hacer otras labores en vez de filtrar el vino, porque hay que ver que hay que sacar el vino de barriles, filtrarlo, lavar esos barriles o usar vapor y luego volver a ponerlo en barriles, a trascar los barriles. Entonces, el valor económico de toda esa mano de obra que se genera de tener un método mucho más barato, todo eso es un costo, el costo de oportunidad de que los trabajadores hagan otros trabajos y avancen en otras labores. Pues, de hecho, va un poco al hilo lo que voy a introducir ahora, que es cómo vamos a seguir con esta serie de podcast que también vamos a hacer contigo, Marcia, que es sobre buenas prácticas en bodegas, con diferentes puntos de riesgo, como pueden ser fermentadores, trasiegos, barricas, monitoreo de barricas y también de diferentes matrices. Entonces, pues próximamente tendremos nuestro siguiente podcast con Marcia sobre buenas prácticas en bodega. Muchas gracias, Marcia. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!